¡Suscríbete al canal! Si, esa misma persona es la que esta tarde tiene la parrilla de Sálvame, es la que esta tarde ha empezado Sálvame con ellos. Y es que Sálvame hacían eco de esa noticia donde decían claramente que Antonio David Flores y Olga Moreno se han separado. Pero no solamente eso, sino que además esa noticia, y ellos se han encargado de sacarle punta en el poco tiempo que llevan ya en el programa, dicen que a ellos ya le costaba, que ya hacía un año, Jorge Javier dice que hablando con él, le dijo tú te vas a separar de tu mujer. Y que él no le contestó que sí, pero tampoco le contestó que no. Pues bueno, pues esta tarde la van a dedicar a eso. Van a decir que se han roto las cadenas, van a decir que Olga Moreno ya es libre, van a decir pues toda esa sarta de cosas que esta tarde pues imaginamos que van a hacerse su agosto, ya que su queridísima protagonista, como sabemos hasta ahora, su queridísima Rocío, ya no acude a ese programa que tenía, esa sección que tenía de Hablé con ella, ya que de momento se han tenido que dejar la serie del otoño, pues esta tarde se van a dedicar a sacar otra vez todas las infidelidades, las supuestas infidelidades, perdón, que Antonio David tenía, que llegaron incluso un día a decirle que le iban a llevar un autobús. Hasta eso, ¿eh? Que le iban a llevar un autobús de mujeres que habían tenido relaciones con Antonio David. En fin, sea como sea, tenemos que decir que finalmente hemos visto que sí que, aunque él, cuando tenga una noticia estrella, no la saquen. Aunque sabemos que mañana está esa noticia estrella de que los queridísimos directores de Salva me tienen que acudir a disposición judicial para tener que declarar en calidad de investigado, toda esa información no les interesa decirla, pero hoy sí les interesa decir que se han separado. Nosotros seguimos en lo mismo, de momento Antonio David y Olga no se han manifestado. Es verdad que en este caso nos ha parecido un poco extraño que la queridísima Marta López, que es una intimísima amiga, pues esta tarde la tienen allí, incluso apartada, como diciendo aquí apartada, que ahora te vamos a preguntar si has hablado con Olga o no has hablado con Olga hasta el final. Pues no se haya manifestado y ha dicho si verdaderamente ha hablado con Olga, si no o si le ha dicho sí o no. Solamente podemos decir que Olga Moreno ha colgado una foto en sus redes, foto que también, en este caso, se ha colgado Rocío, donde aparecen los tres felices, en este caso aparecen Rocío Flores, Antonio David Flores, y su queridísima hermana Lola, los tres abrazados juntos, y como ha dicho ella, siempre juntos. Al decir siempre juntos y aparecer la foto de los tres, no sabemos si quieren decir que van a estar siempre los hermanos, aunque se separen, o si quieren decir que están siempre juntos y que no se van a separar. Según la razón, según Marina Esnal, según como hemos dicho esta mañana, fuentes muy cercanas a ellos, su propia familia de Antonio David, han dicho, le han comunicado en este caso a ese periódico, que la noticia no es verdad, que la noticia es falsa, que no es así. Pero ya sabemos que aquí, pues bueno, pues de una noticia van a tener un Sálvame, van a tener Sálvame o no sé cuánto, pero que hoy no se parecía rarísimo ver la palabra Antonio David Flores en Sálvame. Bueno, no sé cómo no le han puesto luces o cómo no han tirado cohetes, porque nosotros no nos imaginábamos que Jorge Javier se iba a poner a hablar así tan frescamente de una persona a la que has criticado, a la que has humillado, a la que has tirado por tierra, a la que han tachado de mal compañero, a la que han tachado de todo lo que le han tachado. Ahora esta tarde tienen el Santísimo Morro, que después de tenerlo vetado, después de haberle hecho tirarlo a la calle como lo tiraron, de ponerse a hablar con él, después de tener una sentencia que le obligan a pagarle todo lo que le tienen que pagar, aún tienen la santísima nariz de sentarse a hablar con él así, como si no fuese con ellos. En fin, bueno, yo hay cosas que no puedo y esta es una de ellas y por eso nos gustaría saber qué es lo que piensas, porque aquí en Tony Channel tu opinión siempre nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.